La presa es la que escucharon a las 10.30 de la mañana. Son las 2 de la mañana y no lo van a empezar los ferreristas en esta conferencia de prensa. Media hora esperando el tiempo que se le cae. ¿Qué pasa la diputada? No, y conmigo yo creo que voy a comer el gallo porque ya son 30 minutos de la mañana para la conferencia de prensa en la fiesta. Aquí en esta media hora esperando los ferreristas para que se le cae. ¿Cuál está la diputada? A las 10.30 de la mañana. ¿Qué pasa la diputada? A las 10.30 de la mañana. Aplausos por el retraso, compañeros de la Dirección Nacional, hoy en el aeropuerto de la Ciudad de México. Es una complicación salir para acá y llegar a Cancún, pero es un grato gusto tenerlos a todos presentes. Nos acompaña nuestra compañera Roxana Luna Portillo, Presidenta del Consejo Nacional del PRD. Buenos días. Buenos días. Nuestro compañero Isías Villa, Consejero Nacional del PRD. Hola, buen día. Carla Quintero Moreno, subcomisionada de Principios del Congreso Nacional del PRD. Nuestra compañera Débora Romero Vázquez, de la Organización Nacional de Mujeres. Buenos días. Nuestro secretario general, Rafael Esquivel Lemus, secretario general de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD. Nos acompaña también el requidor Jesús Chuchopol, coordinador de las autoridades del partido del PRD. Buen día. Buen día. Y en unos momentos estará integrando nuestra diputada Iris Mora Vallejo, diputada de la 16ª Diputada del Congreso del Estado. Nuestra compañera Aidee Saldaña, consejera nacional del PRD y un servidor, Leobardo Rojas. El motivo de convocarlos a esta reunión, a esta conferencia de prensa, es que para el PRD nacional, Quintana Roo es una prioridad. Y en ese sentido, hemos estado rumbo al Congreso Nacional, haciendo foros en los estados, para ir delimitando nuestra nueva línea de acción al Congreso que tendremos en el mes de diciembre. Y para ello, sea del uso de la voz para explicar los temas de la mesa de trabajo hoy, a nuestra compañera Roxana Luna, presidenta del Consejo Nacional del PRD. Diputada. Bienvenida, diputada. Buenos días a todas y a todos ustedes, agradecerle, como siempre, su presencia. El día de hoy estamos dando cumplimiento a las tareas que ha mandatado el Congreso Nacional para discutir una nueva plataforma, línea política, que debe de establecerse rumbo al mes de diciembre, discutiendo toda la nueva forma de organización del partido. Y esta tarea cumple con la realización de algunos foros que tienen el objetivo, a nivel nacional, de integrar un programa de acción del PRD. Nosotros hemos discutido la necesidad de crear una agenda que pueda cumplir con la línea de izquierda, libertaria, democrática, progresista y liberal, que pueda encauzar las nuevas demandas que el país y los ciudadanos demandan para un partido socialdemócrata. Es por eso que el día de hoy, cumpliendo con la agenda nacional, se han iniciado diversos foros para discutir esta agenda, que pueda recopilar las necesidades de toda la ciudadanía y que pueda discutirse e incluirse en el mes de diciembre en el programa del PRD. Por eso es importante decirles que el día de hoy, el tema que se va a discutir, que se va a transmitir a nivel nacional en plataforma Zoom y aquí presencial con algunos consejeros y consejeras del PRD, vamos a discutir por qué urge una agenda verde en el PRD. Para ello hemos invitado a dos ponentes que será un gusto conocer sus experiencias, pero también qué necesitamos incorporar como partido para poder representar la demanda de los mexicanos. Entre ellos estará con nosotros el doctor Luis Oello y la maestra Graciela Saldaya, serán nuestros ponentes. Este evento es un evento nacional que es convocado a través del PRD y que esperamos que sea toda la militancia a nivel nacional esté dándole continuidad desde las redes sociales. Y bueno, pues agradecerle al presidente. Nosotros hemos planteado la necesidad de retomar este asunto de la Agenda Verde que ha sido un tema que se ha vuelto un mero discurso, que no se ha logrado implementar una agenda que salvaguarde a nuestra fauna, a nuestros mares, a nuestra agua, y que únicamente ha sido una plataforma electoral y que no se ha logrado dar una alternativa a todos los ciudadanos de este país. Por eso el día de hoy nos encontramos aquí en Quintana Roo dando continuidad a esta tarea que ha mandatado el Congreso Nacional y que hoy a nosotros como comisión nos toca acompañar y dirigir. Para ello, bueno, pues les agradecemos a nuestros ponentes y decirles que es sede Quintana Roo y que bueno, pues hoy Quintana Roo está en la mira de la militancia perradista a quienes hoy estaremos acompañando para los trabajos de las tareas que se han dado. Le agradezco mucho al presidente, a la diputada, a los regidores, a los consejeros, consejeras, pues que nos demos este tiempo de discutir, de analizar, porque el PRD requiere la aportación y la participación de la militancia para tomar las mejores decisiones, para culminar con las tareas que se han mandatado y fortalecer a nuestro partido previo a los procesos electorales y además para la renovación, si es que se tiene que dar, de dirigencias estatales o municipales. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Algún medio de comunicación quiere tener la participación? ¿Cuándo se va a venir? Hoy. Hoy. Sí. Hoy, en algunos momentos, después de la conferencia prensa, los ponentes a través de la vía Zoom y con los compañeros de la dirección estatal y consejeros estarán analizando los trabajos de esta agenda. ¿Qué es lo que se está escuchando? ¿Almenos se está escuchando? Sí. La idea es escuchar a los expertos para que a partir de eso se retome la agenda y pueda ser implementada, pues desde nuestros, no solo aquí en Quintana Roo, sino en todo el país, para que sea una línea nacional la necesidad de incorporar todos los temas que hoy se disputan en todo el país. Muchas gracias por su paciencia. Buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. Yo quisiera añadir a lo ya bien expresado por nuestra compañera, Presidenta del Consejo Nacional, en este programa que estamos discutiendo, efectivamente hay medidas muy concretas como parte de una agenda verde, que en este país un partido que se dice como tal ha desatenido completamente. El día de hoy inclusive el Partido Verde está apoyando una reforma que le da impulso a una serie de energías fósiles y nosotros entonces queremos hacer todo un planteamiento que tenga que ver con el cumplimiento de acuerdos internacionales, el Acuerdo de París, que podamos discutir un impuesto sobre el carbono de una exigencia más contundente, que podamos también impulsar una cultura ciudadana de la disminución del uso de materiales, del reciclaje, en fin, que se cumpla este acuerdo que apenas se acaba de asignar en la Com... 16, respecto a la preservación y la reforestación y una serie de cuestiones, bueno, la mayor de ellas de orden federal, pero también de orden local. Vamos a partir de lo que planteé el programa para llevarlo a los estados también, a las legislaturas locales, todos estos impulsos de una nueva cultura, toda esta cuestión de inclusive estímulos para la captación de carbono en algunas zonas todavía de densidad boscosa, en fin, una serie de cuestiones en este sentido sobre el tema del tratamiento del agua, el reciclaje, en fin. Entonces, a partir de lo que determina nuestro Congreso como programa, bajaremos dichos temas a políticas públicas y a iniciativas legislativas. Esa es la idea. Para la pregunta que hacían respecto a cómo aterrizamos estos temas en los estados, completamente para el caso de Quintana Roo. A ver, estamos hablando de un evento que se va a transmitir en unos momentos más a través de los sistemas de comunicación digital que se utilizan en este tiempo y que forma parte de seis, de varios foros, pero de seis foros en particular que se están realizando en aquellos estados donde va a haber, concretamente dicho así, porque finalmente nosotros pensamos políticamente los ponentes en biodiversidad. Ustedes, como periodistas, pues lo que quieren es saber esto, cómo aterriza en el contexto de la noticia. Bueno, este foro en Quintana Roo se hace para entrar en comunicación con la dirección estatal del partido para otros diálogos que han habido y van a ver, porque aquí tenemos elección de gobernador. Y en seis estados donde va a haber elección de gobernador, tiene que haber el impulso de las políticas públicas que el PRD ha planteado ya como parte de su programa. La agenda feminista, la agenda de derechos humanos, la agenda verde. Bueno, ¿cómo entendemos el tema de la agenda verde para el futuro próximo de Quintana Roo y no me explico? No sé cómo me explico. Miren, Quintana Roo tiene 4.4 millones de hectáreas. Creo que para ubicar el contexto de un tema. En 2018, el 83% del territorio estaba comprendido en una gran biodiversidad de ecosistemas distintos. Y como ustedes saben, tenemos 830 kilómetros del litoral, donde hay dunas, flora y fauna de ese medio. Tenemos amplios y vastos sectores de mangle. Pero tenemos un tema que tiene que ver con el impacto que se afecta a lo largo de la historia de la humanidad. Todo desarrollo económico, todo desarrollo humano va a producir un impacto ambiental que va a afectar necesariamente el entorno. Acuérdense que en la naturaleza no hay basura. Los seres humanos son los que producimos basura y desechos. Y entonces, desarrollar turísticamente a Quintana Roo es un tema que ha venido acompañado de muchos procesos de inversión, de corrupción, de política. Muchas colonias en Cancún fueron formadas a partir de invasión. Y la regularización y la prestación de servicios a cuantagotas ha tenido que ver con el ejercicio del voto a cambio de que se les vaya a regularizar. Y esto ha traído una gran afectación. ¿Por qué una ciudad en la selva, planeada en los 70's, con un poblado de apoyo de no más de 60 mil habitantes? Ustedes lo saben. Observen ahí por la NADER, por el Palacio Municipal. Ese era el centro del proyecto urbano de campo. No más de 60 mil habitantes. Una, le llaman la teoría del plato roto. La forma de las calles para que nadie porra mucho. ¿Y por qué crecimos a niveles donde, contando con población flotante, rebasamos el millón de meito cuares? ¿Por qué tenemos más de 300 mil casas de habitación en Cancún? ¿Por qué donde hay agua es donde los pueblos han aceptado su desarrollo a lo largo de la historia y de la orografía física? En el mundo. Entonces, si el 83% estaba cargado de una alta biodiversidad en 2018, casi cada año perdemos como 15 mil hectáreas. Hay incendios forestales provocados. No hay políticas públicas que atiendan en los tres órdenes de gobierno de manera ordenada el cuidar lo que hoy tenemos. Tenemos ríos subterráneos. Ustedes saben que esos mantos avanzan a razón de 5 metros diario hacia el mar. Si los contaminamos, hagan cuenta de dónde vivimos y cuánto tarda en llegar la contaminación. Y Quintana Roo, si bien desde principios de este milenio, tiene un proyecto donde de manera concreta se entiende que la actividad preponderante económicamente del Estado es la turística. El resto de las actividades son accesorias. Y si son accesorias, ¿por qué tenemos una devastación forestal en nuestros 380 pueblos del Estado? Esta es una agenda local que tenemos que revisar, obviamente con los expertos y con los que elaboren el programa de gobierno que el PRD tendrá que impulsar para darle una respuesta al tratamiento silvícola, forestal, pesquero y de cuidado de nuestros recursos naturales. Esto aterriza, si bien lo de hoy es técnicamente y manejado por expertos, tiene que aterrizar en las propuestas del PRD a través de sus candidatos para el cuidado de nuestras comunidades. Hoy no hay inversión en el campo. Los ejercicios antiguos de arroceras, de programas lecheros, están totalmente copados por una política federal de dádiva de un programa Sembrando Vida. Pues para nada. Al contrario, si ustedes revisan, no hay maíz en el Estado ni las cantidades que se producían hace 3, 2 o 1 año. Hay desabasto. Entonces, tenemos que encontrar de estos foros una definición del partido para el cuidado del medio ambiente y una definición de políticas públicas de cuidado del medio ambiente que tienen que ser impulsadas de una manera entendible por los ciudadanos por parte de nuestros candidatos. Básicamente son como que los objetivos centrales que tenemos. No podemos concebir un proyecto a la gubernatura que no atienda en lo central. ¿Cómo le hacemos para no contaminar el mar? ¿Cómo le hacemos para frenar la tala inmoderada y los incendios provocados en el Estado? ¿Cómo le hacemos para frenar el vandalismo cerca de las ciudades que permiten inmediatamente después de la quema cambiar el uso de suelo porque ya no hay especies para proteger? Por ahí estamos. Oye, Rafa, pero una pregunta. Ustedes fueron gobierno de hace 5 años y la devastación era horrible. ¿Ves Tulu? ¿Ves Puerto Morelos? ¿Plaña de Solidaridad? O sea, es una cosa expandida.